Me presenta el día de hoy al doctor Carlos Sabud Mendoza, quien es jefe de la unidad de reumatología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Hospital Central, doctor Ignacio Morón Esprieto, donde fue además jefe de medicina interna en el año 1990 al año 2000. Es profesor investigador, coordinador académico de medicina interna y profesor titular de la superespecialidad en reumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Hospital Central, doctor Ignacio Morón Esprieto. Es investigador nacional nivel 3. Es expresidente del Colegio Mexicano de Reumatología y expresidente del Consejo Mexicano de Reumatología y sin mayor preámbulo, pues vamos a presentar al doctor Carlos Sabud, que nos va a hablar de un tema muy interesante y actual que todos estamos ahorita inmersos, que es el COVID y su presentación se titula desde el COVID con tormenta de citocinas hasta la activación macrofágica en reumatología. Muchas gracias, doctor Carlos Sabud, por brindarnos esta plática. Adelante. Al contrario, muy amables. Quisiera presentarles a ustedes esta bellísima fotografía en donde es para decir que estos son los temas que voy a tratar interminables. Y esto espero que sean ustedes desde al principio a fin y no terminar como este otro. Hasta hace un momento estábamos aprendiendo que, aunque tengamos evidencia desde 1930 del COVID, pues en los últimos meses ha verdaderamente despertado un interés inusitado por esta pandemia con más de 24 mil citas en la literatura bajo PubMed. Y en esta bella imagen se representa lo que está condicionando la pandemia con nosotros. El doctor y la chica y la muerte, Digo Salier, que es un austriaco, un pintor excepcional, y en donde a ambos lados de esta maravillosa pintura ven ustedes un sinnúmero de moléculas de COVID. Desde épocas inmemoriales, desde antes de Cristo, ustedes tienen conocimiento de, evidentemente, pandemias, como las plagas de Egipto. Nada más tenemos conocimiento de Egipto, si es que son muy fervientes de la Biblia o no. Y vean ustedes cómo ha venido deambulando un sinnúmero de pandemias en el mundo. De las más reconocidas es la de la influencia española, ¿sí? Y la actual todavía, aunque mucho más controlada que esa que estamos viviendo, la del SIDA. Y es muy importante destacar que ha venido a ocupar un lugar trascendente también en morbi-mortalidad, donde ya aparece como dentro de las principales causas de muerte. Hasta hace un par de días había casi 9 millones de infectados con casi 500 mil muertes. Y es muy interesante, independientemente de ese mapamundi, pues el uso de las mascarillas, en donde no sabemos qué peso darle verdaderamente y qué papel tiene por sí mismo como protagonista la virulencia del virus. Y hemos venido aprendiendo que se ha modificado nuestra vida, no solamente por esta pandemia y la morbi-mortalidad, sino la pérdida de empleos y el monto financiero derivado de ellos, como ustedes pueden ver aquí solo en los Estados Unidos. Y todo mundo estamos esperando con ansias, por lo menos una de las casi 20 vacunas que se están haciendo por universidades, por casas farmacéuticas y desde luego por gobiernos particularmente extranjeros. Desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, hace más de 100 años, se tiene evidencia sudamericana del empleo de mascarillas. Y en donde, de manera interesante, queremos darle un peso para ver si la tasa de mortalidad disminuye, y sobre todo de infección. No es competencia. Ustedes saben que mientras más exposición pudiera tener más gravedad del sujeto, y evidentemente mayor mortalidad. Y hasta los chinos han aprendido que es posible que el empleo de mascarillas y guantes, este es un mercado en Beijing, en donde pues ya se suman a las medidas no farmacológicas de protección. También en México hay evidencia de esto en esta misma época del 1918 en la ciudad de Puebla, aunque no sabemos con exactitud si otras medidas, aparte del cubrebocas, daban lugar a tener presente en la población y tratar de mitigar el efecto de pandemia. En este artículo quiero destacar ante ustedes este metaanálisis y revisión sistemática de cuatro estudios controlados, el peso específico para probablemente no incremento de riesgo con el empleo de cubrebocas. Y del COVID, pues ustedes ven que como en muchos otros artículos, hay estudios que favorecen o que desfavorecen y en general pudieran no ser de mucho peso o de peso absoluto el empleo incluso del N95 y probablemente un poco mejor el N99. En esta revisión sistemática y metaanálisis muy elegante reciente del Lancet, se manifiesta en 172 estudios internacionales, se ha hecho en 16 países y 6 continentes, pero principalmente estudios no controlados, cierta mejoría del empleo de estas medidas no farmacológicas, con cubrebocas, con protección ocular, etc. La mayoría no son para evitar coronavirus. Y este estudio lo traje aquí nada más para molestarnos, en donde en trabajadores de la salud, la mascarilla N95 sin o con filtro, parece no ofrecer ventajas y sí concursar con niveles bajos de oxígeno y niveles altos de monóxido de carbón. Este es el mismo estudio de revisión sistemática, en donde parece haber ciertas ventajas de la sana distancia, cubrebocas y protección ocular, aquí en un análisis hecho por uno mismo, para ustedes, digamos, hot-hoc de este metaanálisis, pero fundamentalmente en COVID. De los pocos estudios que hay propositivos al respecto de si hay disminución del contagio o del hisopado nasal, o de vías aéreas superiores, o incluso a través de partículas grandes o de aerosoles, pues está este estudio en donde destaca ventajas para su empleo, particularmente también con coronavirus. Pero son un número muy pequeño de pacientes y resulta evidente, razonable, el considerar que somos unos verdaderos ignorantes para hablar de lo que puede ocurrir con estas imágenes que ustedes pueden ver como una maraña, en donde hasta han resbalado, ya no digo nuestros secretarios o subsecretarios de salud, sino revistas que pensábamos que eran, pues prácticamente inamovibles, como ustedes ya se han percatado. En este otro estudio, quiero empezar por el final, en donde se destaca cómo diversos haplotipos pudieran ser de menester, invocarlos para ver en las diferentes poblaciones cuáles son los que están comunicados o no comunicados. Y nuevamente, me resisto a entender que haya una conexión, digamos, razonable. Más aún, independientemente de que esto se vive por cada uno de nosotros como potenciales protectores, vean este estudio de hace algunas semanas de un crucero, en donde se destacó que a pesar de que todo el mundo estuvo expuesto, solamente, el solamente entrecomillado, 20% de los pasajeros se infectaron y la mayoría fueron asintomáticos. Esto es un poco más de lo informado en Wuhan, en donde inicialmente se informó que la gente conviviente con el sujeto con COVID tenía una infección de menos del 10%. En este modelo estocástico, es decir, casi al azar, en donde se incluyen, pues, un programa de 66 millones de personas, se ve cómo el cierre de escuelas, la sana distancia, ¿sí? y el evitar el, digamos, la exposición a sujetos de edad avanzada o el aislamiento propio y la combinación de ello, es muy interesante que de manera aislada pudieran no alcanzar ningún protagonismo, pero todos ellos pudieran ser, me necesito de tenerlos en cuenta, aunque en este estudio, como ustedes pueden ver aquí, pues, resulta razonable la heterogeneidad también. fíjense bien cómo, a pesar de posibles exposiciones, la mayoría de los sujetos aún con ciertos datos que sugieren infección, pues, la minoría desarrollan síntomas y, ¿por qué no decirlo? La minoría desarrollan el COVID, lo cual ha sido también muy complejo el estudio homogenizado del virus en la población. Lo que también resulta complejo para nosotros es el peso específico de darle a, que le damos a la inmunidad. Por ejemplo, en este estudio de gente con COVID, se destaca el protagonismo de linfocitos T, tanto CD4 como CD8 y de sus proteínas. Pero fíjense bien que en sujetos no expuestos no es despreciable esos mismos linfocitos que están activos también contra el COVID. ¿Qué peso le damos? Pues, ustedes quizás me lo puedan decir para yo entenderlo. Lo que sí reconocemos es que no es lo mismo la inmunidad que se adquiere en sujetos de la población. Peor aún en sujetos que no tienen síntomas. Por ejemplo, en estas gráficas bellísimas se ve cómo hay diferencias entre asintomáticos y sintomáticos y cómo la producción de inmunoglobulina G con, digamos, neutralizante contra el COVID es mucho mejor en la gente que tiene síntomas y que pudiera estar relacionada obviamente con la expresión de citocinas por ese mismo sujeto sintomático y cómo aún en los convalescientes hay diferencias si tuvieron o no síntomas. Lo cual invita a la reflexión de que el plasma de un sujeto con COVID asintomático pudiera no ser tan fijaz como aquellos sujetos que han tenido síntomas. Hasta el cansancio hemos tratado de entender si hay o no mutaciones relevantes en el COVID. Inicialmente con solamente 5 millones de infectados y en solamente una parte de las partículas proteicas había mutaciones. ¿Qué importancia tiene esto? Tampoco lo conocemos, pero es probable que tenga que ver con las diferencias poblacionales de expresiones clínicas y del número de infectados. Más recientemente, hace unos días, en el New England, salió este análisis de más de 8 millones de polimorfismos de nucleótido único con esta asociación y en donde independientemente de esto, también se destacó que hay proclividad para mayor infección y gravedad en el grupo sanguíneo A. En este mismo sentido, quiero destacar a ustedes algo que nos lastima y que es que en este estudio hecho en 188 países de más de 1.7 miles de millones de personas, pues resulta que el 22% tiene riesgo y que más de 340 millones de esta población tiene riesgo muy alto y que este riesgo muy alto va incrementándose con la edad. Todo mundo conocemos hasta el cansancio esta imagen que nació en el llama en donde se destaca que aún antes de tener cualesquier sintomatología ya el sujeto puede ser susceptible de infectar y que esto va desapareciendo gracias a los anticuerpos específicos particularmente de tipo IgG. y que también se asocian estos estadios a expresiones de biomarcadores como ustedes pueden ver algunos asociados a gravedad y algunos cuando esto desaparece hablar de infección pasada sobre todo por ese tipo de anticuerpos. más aún en este mismo escenario gráfico reconocemos cuándo emplear medicamentos que vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. En esta bella imagen que ustedes seguramente también ya disecaron vean ustedes aquí el contacto inicial del virus con receptores curiosamente y ECAS y en donde hay interacciones con inmunidad innata y particularmente con el macrófago y el macrófago a través curiosamente de anticuerpos o directamente por el mismo virus es la célula responsable de diseminar el maldito virus y llevarlo no solamente a todo el torrente sanguíneo para condicionar disfunción endotelial tormentas de citocinas o incluso también ser responsable de hiperproducción de estas citocinas o también invitar a otros macrófagos como los M2 para mitigar el proceso morbido inflamatorio. También hemos aprendido mucho de que no se limita a vías aéreas y desde los inicios de la de las infecciones en Wuhan se destacó que invitaba al sistema cardiovascular tanto central como periférico para dar lugar también a expresiones clínicas. Les decía yo de manera interesante que aunque nuestro sistema inmune es muy eficiente habitualmente con este virus pudieran no destacar lo eficiente que es porque estos anticuerpos pudieran ser no solamente susceptibles de repeler sino también invitar al virus para fagocitosis y diseminación del mismo. Y aunque es muy fácil hacer pronósticos pues a pesar de todos los pronósticos inicialmente derivados de la infección en China pues hemos aprendido que contra todo lo que nosotros apostábamos y a pesar de tanta infección por ejemplo en los Estados Unidos lo esperable de inmunidad para la gente potencialmente infectada de 60% pues no llega ni al 20% y así en cada una de las ciudades importantes que han sido pues digamos en cierta medida devastadas por esta pandemia. El equilibrio inherente a los anticuerpos y también derivado de la inmunidad celular no sabemos qué peso darle de manera absoluta y hemos aprendido que aún sujetos que no tienen gamma globulinas es decir que concursan con la gamma globulinemia pueden ser susceptibles a curación y también hemos aprendido que hay procesos inmunes antiinflamatorios e inflamatorios que invitan otras células protagónicas y aunque no nos guste algunos de nosotros como algunos de los residentes otocinos hablar de estas células NK también participan activamente en el protagonismo de la tormenta de citocinas. No podía terminar esta maraña inmune sin invitar a lo que también de una manera poco responsable se informó por diversos autores en la literatura y diversas revistas médicas del potencial papel de la vacuna de BSG. ¿Qué ocurre? Claro sabemos que con estos 130 millones de niños vacunados y a través de partículas interesantes que invitan hasta las proteínas de choque de calor a tener reducción en general de mortalidad y de infecciones de vías aéreas superiores pero esto no parece ser así en el COVID. Lo que sí hemos aprendido que la expresión clínica es muy variable y puede ser variable de acuerdo también a la exposición de acuerdo a la edad y la sensibilidad de pruebas no es igual para la gente grave que para la gente no grave y esta sensibilidad dista mucho de ser lo que uno quiere para el reconocimiento de quien está infectado con el COVID. Por ejemplo se hablaba de que la anosmia pudiera ser muy interesante porque afectaba en el inicio de esta pandemia solamente al 5% de los infectados. Sin embargo recientemente se ha destacado que el sistema nervioso central también es un altar para el COVID y la anosmia y ajeusia puede concurrir hasta en decenas porcentuales además de otras eventualidades que resultan de mucho interés como crisis y encefalopatía. Más aún la expresión vascular no se limita al corazón como luego veremos sino también invita y sobre todo con gente que tiene factores de riesgo tanto el CUR y el PADUA que invitan a cáncer invitan al historial de trombosis venosa y de manera muy interesante y para todos nosotros los reumatólogos todavía no invitan a los antifosolípidos probablemente porque muchos de los pacientes que han tenido trombosis venosa no han dado lugar y sobre todo en las graves a la determinación de antifosolípidos. En diversos escenarios y hospitales se destaca que la mordiomortalidad es variable y que va a depender mucho de aquellos que tienen morbilidades asociadas y aquellos que requieren ventilación mecánica con un incremento sustancial de la mortalidad a casi ser rara la supervivencia. También tengo que mencionar que a diferencia de lo que pensábamos previamente que las mujeres embarazadas no les pasaba nada con el COVID también ha sido variable. Como ha sido variable también el que no pasaba el virus por la placenta y ahora hemos aprendido que aunque sean pocos los casos informados de niños nacidos de madres con COVID puede dar lugar casi en la mitad de ellos a que hagan anticuerpos de novo IgM es decir que tengan la viremia en ellos. Hablando de sensibilidad no pudiera pasar por alto que la sensibilidad con un peso también absoluto de lo que es la reacción en cadena de polimerasa y el equiparable a la tomografía de tórax tampoco es adecuado porque esta sensibilidad que se hace en la gente con tomografía son en gente que acude a un hospital y más frecuentemente en gente grave entonces la sensibilidad por sí mismo pues es mucho mayor que lo que se obtiene con estas pruebas que a diferencia de lo que se mencionaba también para otras patologías dista mucho de tener la sensibilidad que uno quisiera para determinar el COVID en la población. Sin embargo la expresión clínica de la tomografía es muy interesante y va frecuentemente desde consolidaciones y vidrio esmerilado hasta lesiones más raras como ustedes pueden ver aquí. Hablando de tratamiento quisiera destacar que tampoco a muchos de nosotros nos convence no importa que haya sido comprado por el gobierno mexicano el Remdesivir y no solamente porque hay heterogeneidad en este estudio que está muy mal aleatorizado donde destacó que incluso hay mayor gravedad y mortalidad en gente que recibe más días este antiviral o este otro estudio en donde un profesor muy estimado por todos nosotros destacó en nuestra guas de Reuma Friends que era la maravilla en donde la maravilla estriba en que dan disminución de la positividad de hisopados en particular pienso que no da lugar ni siquiera tener en cuenta ni mucho menos teniendo presente el potencial costo de tres antivirales con interferón y no me voy a dedicar más a esto y de manera lamentable a pesar de los estudios muy pequeños iniciales de poco validez de el peso de la hidroxicloroquina con inmunorregulador pues en este estudio que también es en un escenario de gravedad pues no dio resultados y más aún en este otro estudio de post-exposición como profilaxis de COVID tampoco dio ventajas lo que es interesante hasta hoy se ha mantenido la ivermectina por lo menos con una casuística de interés de menos mortalidad y gravedad aún en gente que ya tiene neumonía también es necesario mencionar que no sabemos exactamente si es inútil ni la mezcla ni de manera independiente el empleo de macrólidos ¿por qué? porque a pesar de que actúa en inmunidad innata incluso en receptores TOL en macrófagos en phagocitosis producción de citocinas en invitación de inmunidad adquirida con otras células protagónicas incluyendo netosis la llamada eferocitosis que da lugar también que es un mecanismo digamos de defensa por el macrófago y todo este devenir que ustedes conocen igual o mejor que yo pues reconocemos que tanto desde antes del COVID y también después tanto hidroxicloroquina y cloroquina como cualquier macróleo incluyendo acitromicina incrementan obviamente el riesgo de prolongación de QT incluso rara vez con la presentación de ritmas graves con las puntas torcidas como se debe llamar en español pienso yo y que ha dado lugar a pesar de que algunos estaban muy contentos porque vean como no solamente no va en contra sino protegió en esta base de datos que no sabemos nadie de donde salió ni siquiera este personaje de Harvard y las estatinas pues dio lugar a retiro también de este mismo personaje de publicaciones muy importantes que todo mundo las pasamos como si fuera prácticamente lo incontrovertible y donde ya hay estudios adicionales y también el propio autor que dio lugar a retirar esto de la literatura internacional al respecto quisiera mencionarles en esta revisión muy interesante de más de 21 millones de reportes de 130 países en donde incluyeron varias decenas de miles de eventos adversos asociados a antimaláricos y amacrólidos pues que el protagonismo para arritmias es muchísimo menor de lo informado en estas dos revistas que les he mencionado tampoco sé qué peso darle solamente estoy mencionando lo que hay en la literatura lo que sí reconocemos desde la época de la pandemia de influencia del 2009 y la subsecuente y ahora con el COVID es la ventaja del empleo en neumonía no grave y también en neumonía grave de metilprenisolona y lo que me llamó mucho la atención como muchos de nosotros reumatólogos y no reumatólogos hablaron de la dexametasona como si hubieran descubierto el agua tibia y en donde no es diferente las ventajas que da esta modalidad terapéutica probablemente sí apuntala un poco más lo que se debe de emplear a la baja y no tanto a la alta entonces hasta aquí hemos visto que puede haber medidas de prevención no farmacológicas dudosamente farmacológicas de diagnóstico de intervención y algunos más que vamos a ver más adelante y que desde luego invitan a hablar del COVID grave particularmente en comorbilidades y no se quita del concepto la obesidad que en nuestra población adulta reumatológica es casi del 50% al respecto hemos aprendido que tenemos factores de riesgo que predicen la evaluación del individuo en cuestión que por motivos de tiempo no me voy a detener en ello sino solamente destacar el porqué el viejo incluyendo el que habla es o da lugar también a mayor riesgo del COVID particularmente por la inmunoselesencia y la inmunoinflamación la inflamoedad que da lugar a mayor tormenta de citocinas en una maraña que invita a disfunciones o a pobre reserva funcional orgánica cardiovascular pulmonar inmune etcétera y que hemos aprendido que esto explica mucho de la gravedad del COVID y como aquellos sujetos que sufrieron de apoplejía grave dieron lugar particularmente en gente de edad y los primeros casos de necropsia también con este infiltrado inflamatorio interesante estos escenarios proteínas de membranas yalinas y de problemas alveolares que hemos aprendido que son de endotelitis y que tanto en el pulmón como en el miocardio hay alteración estructural importante ¿sí? y que invitan a células protagónicas tanto en los alveolos como en el miocardio que dan lugar obviamente a la progresión de disfunción orgánica y la muerte no puedo dejar de mencionar este maravilloso estudio que habla el por qué el COVID da lugar a nueve veces más trombosis y microangiopatía no solamente por este infiltrado inflamatorio y la microangiopatía per se sino la endotelialitis y también esta angiogénesis intususceptiva en donde vean aquí esta maraña normal con esta deformación estructural alveolar y aquí está la intususcepción angiogénica que se ha demostrado también su protagonismo con microscopía electrónica y que explica el por qué del devenir grave de algunos de los pacientes evidentemente invitamos a en esta gravedad de insuficiencia respiratoria vascular cardiovascular etcétera pues a la tormenta de citocinas del COVID y es muy complejo decir que solamente por un título de citocinas o un título de imododé o de ferritina o de mayor PCR de lugar a hablar en determinado momento de la tormenta de citocinas evidentemente se destaca no solamente por el macrófag y estas células protagónicas o la disfunción endotelial o al dímero de sino también a moléculas que han dado lugar a invitación de tratamiento que hablaremos más adelante también de manera coloquial y a vuelo de pájaro desde hace ya años hemos aprendido que el tocilitumab da lugar a inhibición muy importante de L6 desde la primera dosis y no es diferente lo que ocurre en artritis reumatoide en el COVID que ustedes aquí lo ven y que se refleja o que se traduce clínicamente y también en necesidades de oxemia o de ventilación mecánica y otras moléculas como moléculas pequeñas que está dada con este de varicitinib y este otro inhibiendo desde luego la tirosina de Bruton con modificación importante de transcripción y tan represión nuclear como del inflamosoma y producción de otras citocinas no solamente L6 dan lugar a disminución de la gravedad de los sujetos que están en ventilación mecánica y que pueden extubarse también recientemente hay cosas tan probablemente temerarias inaceptables como el empleo de dosis industriales de metotrexato como el empleo de otras moléculas muy interesantes inhibiendo el factor estimulante de colonias granulocítico y macrófagos con estas moléculas que algunas de ellas están invitando a 800 participantes como el de tirumab y el gemcilumab que está solamente participando 270 sujetos en ventilación seguramente pronto tendremos más datos al respecto pero hablando de reumatología en los siguientes cinco minutos quiero mencionar que el coronavirus no invita por sí mismo a pensar la afección musculoesquelética y solamente 11% artralgias aunque puede dar dolor muscular sobre todo asociado a fiebre en un buen porcentaje no es como el virus C de la hepatitis y desde el inicio del COVID se ha invitado a este programa de registro de pacientes reumatológicos en donde hemos avanzado y hemos avanzado también a aprender que en esta dinámica diversas moléculas dan lugar a tenerlas presentes en reumatología modificando citocinas o genes de citocinas que son protagonistas en el COVID y en la tormenta de citocinas y desde hace rato aún gente con no muy buenos conocimientos médicos mencionaron que antiinflamatorios daban lugar a problemas en el virus si apagan un poquito sus micrófonos se los agradeceré por favor por respeto al ponente pueden apagar micrófonos y cámara gracias perdón hemos aprendido gracias moniquilla que el problema no es el empleo de un antiinflamatorio sino la pobre reserva funcional renal que da en algunos sujetos que están expuestos a la infección grave por COVID y que otras modalidades terapéuticas que aún no se han explorado adecuadamente pudieran ser bienvenidas en el armamentario terapéutico del COVID y no es solamente en reuma mire en este estudio muy interesante presentado hace unas semanas en medicina interna del hospital central se destacó que aún sujetos en quimioterapia que tenían COVID no dio lugar a la quimioterapia o radioterapia dar lugar a mayor gravedad de la infección por COVID y así nosotros hemos aprendido en diversos escenarios tanto de italianos hispanos o españoles perdón como neoyorquinos que el empleo de aún un biológico de mar no se asocia al propio gnóstico ni tampoco invitan a la población reumatológica a tener que tener modificarlos o quitarlos más aún en este estudio reciente de Pablos y colaboradores se destaca que no hay diferencias de la tasa de infecciones en decenas de miles de pacientes con enfermedades reumáticas aún con el empleo de medicamentos probablemente sea diferente particularmente tanto en showroom como en vasculitis por ser gente de edad más avanzada pero la expresión clínica tampoco es diferente excepto que nosotros tenemos que tener más agudeza y les voy a presentar dos casos uno que ya está informado desde hace rato que la perniosis puede ser la única manifestación de COVID o de las primeras iniciales y este otro caso que me fue proporcionado por una residente de nefrología en donde a su vez se lo proporcionaron con insuficiencia respiratoria y esta imagen que todo mundo ya hizo el diagnóstico de la púrpura retiforme y claro se invita a tener presente antifosolípidos y otras vasculopatías incluyendo inflamatorias de manera desafortunada murió y no fue no se pudo estudiar la paciente en niños el escenario de niños es muy similar al adulto no hay que suspender tratamiento no incrementa el riesgo la enfermedad reumática ni el tratamiento de mayor COVID y recientemente hace unos días como ustedes pueden ver en la parte inferior se dio lugar en estas dos informes de guías de fuerza de trabajo de qué hacer y no es diferente a la población adulta ni siquiera en la suspensión de tratamiento si se destaca de una manera interesante que con este medicamento que ya ha sido aceptado como piedra angular en COVID grave neumonía grave que da más infecciones graves este estudio lo voy a presentar a ustedes porque da lugar que aún en gente que tiene lupus artritis no se modifica la expresión clínica de anticuerpos y tampoco hacen reacción cruzada y que pueden hacer anticuerpos contra COVID como en la población no reumatológica sabemos que estamos invitados en el la tormenta de citocinas por COVID y enfermar reumática a hacer un diagnóstico diferencial amplio y que el tener una patología no excluye la otra ni siquiera las neoplasias y que los mecanismos inmunes son muy parecidos invitan a células protagónicas invitan a citocinas y dan lugar a esa tormenta de citocinas y que es muy complejo darle peso específico individual a cada una de las expresiones clínicas sin embargo sabemos que en la tormenta de citocinas o en la activación macrofágica asociada al estilo del niño del adulto hay más afección neurológica hepatoesplenomegalia y manifestaciones de citopenias a diferencia de aquellos que no tienen activación macrofágica per se y esta gráfica dice lo mismo un poco más probablemente de fiebre persistente se modifica un poco la dermatosis puede haber más linfofagia hepatoesplenomegalia y citopenias y en este estudio que nos fue presentado por un profesor también de ustedes y mío que es pediatra si se destacó en esta serie de más de 700 sujetos algunos sin más y otros con activación macrofágica que la trombocitopenia el incremento más importante de transaminasas de desirrogenasa láctica y de ferritina pudieran inclinar la balanza de manera estadísticamente significativa aunque imagínense en 700 pacientes que puede ser con un caso clínico es difícil darle peso específico y aunque invitemos a la relación de ferritina eritro sedimentación como mayor sensibilidad les voy a presentar alguna casuística no relacionada a estil también antes del COVID como en el lupus en donde la infección puede invitar a la activación macrofágica y que puede dar lugar a algunos hechos de interés clínica uno es que no siempre se observa la activación macrofágica o la eritropagocitosis y que la gama globulina habitualmente no es eficaz o tan eficaz como uno quisiera y lo mismo es en cuanto a diferencias de lupus juvenil en donde hay más expresión de apertura con activación macrofágica y menos requerrencia en el grupo juvenil que en el grupo de adultos más aún en este par de artículos indios con lupus menciona que no hay muchas diferencias en cuanto a la expresión de más del estil con el de lupus y en dos de cada uno de estos pacientes se presentó infección viral y que puede no haber hemofagocitosis ni aún en estudios de aspirado de médula y en este otro serie india se informó que había mucho más de presentación inicial en lupus y que era más susceptible a mortalidad hospitalaria sin embargo en este otro estudio asiático pero de japoneses de 31 episodios de más se vio que prácticamente no había mortalidad y no es diferente ni en expresión de síntomas ni tampoco de signos clínicos y hemos aprendido de manera general que es un poquito más proclive la hipertiliseridemia en más más citopenias y más hipofibrimogenemia más ferritinemia y dímelo de alto y que todas estas expresiones clínicas y de biomarcadores sabemos perfectamente a qué se debe a las citocinas a la interacción de estas y del macrófago ¿sí? y también a otro tipo de células incluyendo linfocitos T hay otros escenarios que aunque sean excepcionales invitan a tenerlos presentes como es en esta revisión sistemática de dermatomiocitis juvenil donde de 12 pacientes 2 murieron por activación macrofágica pero quisiera llamar la atención en estos últimos minutos de mi presentación a que las publicaciones al respecto también se han incrementado sensiblemente en los últimos meses y eso es particularmente de invitación para el COVID y particularmente para la enfermedad de Kawasaki en esta bella imagen que es la descripción inicial de Kawasaki que murió en este mes también pues se destaca que la activación macrofágica asociada al Kawasaki o Kawakovid es con más linfaenopatía más hepatoespleno más hemorragias más compromiso neurológico y también citopenias quizás ustedes dirán nada nuevo bajo el sol excepto que muchos de estos síndromes multiorgánicos o multisistémicos inflamatorios pediátricos son atípicos no son precisamente Kawasaki aunque se cobijen con la misma sombrilla y den lugar a invitación de lo que hemos venido hablando de tormenta de citocinas reconocemos que por lo menos hay dos grupos importantes uno de menor edad que es menos grave y otro de mayor edad que es más tardío y que pudiera ser más grave y sobre todo con menos respuesta a gamma y yo quiero invitarlos aunque no tengo argumentos sólidos científicos válidos 100% de que emplee el mejor gamma en lugar de gamma globulina dosis altas de esteroide como han propuesto algunos japoneses incluso para la enfermedad de Kawasaki no necesariamente por COVID en este otro informe francés de 16 niños con COVID y Kawasaki tardío también de mayor edad se asocian a mayor gravedad y con menor respuesta a gamma globulina lo más destacable es la afectación gastrointestinal en más del 80% de ellos y también la afección miocárdica en más del 40% este es un caso clínico que nos hicieron el honor y el favor de compartir los pediatras principalmente un infector o pediatra de una niña de cuatro meses que después de semanas de posible contagio con COVID y de dos pruebas de reacción en cadena de polimerasa tiempo real negativos tuvo un poquito de anticuerpos y con estas imágenes que son muy elocuentes de afectación vascular y que seguramente va a ser necesario el empleo de una de las modalidades terapéuticas al no tener esto aquí y que invitan a tenerlo presente no como hemos aprendido los reumatólogos a infusiones de 100 miligramos por día o por dosis de anaquinra sino a infusiones intravenosas continuas incluso con niveles de ferritina de decenas o centenares de miles que pueden volver a la normalidad rápidamente con esta modalidad terapéutica y si vale la pena destacar que en los kawasaki graves asociados a COVID también hay más choque y que están dando lugar a estos síndromes ultraorgánicos inflamatorios con más proteína C reactiva con más ferritina y también con más troponina vímeros y citocinas en general y que pueden tener problemas coronarios tardíos y que a pesar de lo que hemos visto la enfermedad reumatológica no es con mucho ni siquiera frecuente de hecho es rara hablando de activación macrofágica y es mucho más frecuente la sepsis la malignidad insuficiencia renal y hepatopatías crónicas para terminar quisiera invitarlos a ustedes a que a pesar del conocimiento inmune de cómo interactúa el virus a nivel de receptores celulares del sistema inmune en general de todo lo que hemos querido aprender de la disfunción orgánica de la respuesta de citocinas tenemos mucho que aprender todavía y darle peso específico perdón lo que voy a decir nuevamente aún con moléculas que han demostrado su eficiencia su eficacia y aún el plasma de convalescientes que aunque tenemos decenas de años de saber que pueden ser de utilidad no sabemos el peso específico que darle y no me resta además de darle las gracias por esta extensión en el tiempo de que no sabemos el equilibrio de darle ni siquiera al alcohol en esta contingencia ni siquiera lo que dicen nuestras autoridades tampoco hemos aprendido a vivir con el COVID no importa que no lo invitemos a tomar café y ya un poco cansados estos individuos hablar de COVID estamos hasta la saciedad pero no hemos aprendido todavía de los pesos específicos muchas gracias por su atención aquí me pidieron que mostrara esto para mal calificarme y les ruego que me disculpen ante tanta información ir a vuelo de pájaro pero no había momento ni siquiera para respirar y muy buenas noches doctor vamos ahorita a abrir la sesión de preguntas agradecemos su excelente plática y vamos a las preguntas el doctor David dice gracias por la plática considera que habrá que redefinir los conceptos de inmunosupresión en nuestros pacientes mejor decir inmunomodulación sí y no porque qué pena que una célula tan maravillosa como el macrófago tenga que suprimirse y tengamos que suprimirla tremendamente igual con esa tormenta de citocinas claro que la inmunoregulación debiera venir antes cuando apenas estamos infectados por el COVID pero no sabemos qué peso darle a las medidas farmacológicas que tenemos y tampoco cuando no sabemos el peso específico cuando tenemos una neumonía leve todavía sin insuficiencia de ocemia pero cuando tenemos la neumonía grave creo que invita además de la inmunomodulación gracias por esa propuesta a la inmunosupresión tremenda si no no ganamos gracias del doctor salvador doctor muchas gracias por la plática en cuanto a la propuesta teórica y los ensayos actualmente en curso del uso de colchicina en pacientes COVID cuál sería su comentario mi comentario es que es una molécula maravillosa pero el COVID no rebasa y si la AR perdón lo que voy a decir la gota no rara vez nos rebasa la enfermedad cardiovascular ateroesclerosa no es suficiente solo colchicina aunque tengamos el artículo maravilloso de que más del 90% de los infartados se benefician de aquellos infartados 90% o con angioplastías se beneficiaron casi 40% con colchicina creo que aquí el problema es mucho más relevante que solamente una molécula que va dirigida solo contra netosis neutrófilo y el inflamasoma en una vía de lugar a que esto se frene per se no digo que no se inviten se pueden invitar pero es muy difícil darle peso específico gracias doctor la doctora Alejandra Ramos agradece la plática y comenta el caso de un paciente con diabetes méritus tipo 2 hipertensión obesidad diagnóstico de COVID clínico radiológico serológico después de iniciar varicitinib dexa y acitromicina 96 horas después mejora PCR no tiene citopenias pero aumenta la ferritina ¿a qué podría deberse el aumento de la ferritina si los otros laboratorios han mejorado? Excelente pregunta hemos aprendido desde la influenza que 50% por lo menos de nuestros pacientes invitan infecciones bacterianas perdón que no pude hablar de todo también invitan infecciones virales si alguien tiene COVID no excluye tener influenza si alguien tiene influenza como ya está informado en la literatura tampoco excluye en el mismo episodio prácticamente de hospitalización tener recrudescencia de otro problema viral y particularmente bacteriano recuerden de las últimas diapositivas perdón por tanto bombardeo de diapositivas que la mayoría de los incrementos de ferritina son por infecciones y la mayoría bacterianas aunque también virales y otras digamos morbilidades que incluyen neoplasias choque de cualquier naturaleza etcétera gracias doctor de la doctora Fedra Irasoque pregunta ¿existe alguna evidencia de modificación de los títulos de anticuerpos IgG con algún tipo de tratamiento? Fedra sabes perfectamente igual que yo que no hay respuesta para ello sin embargo la gente estamos aprendiendo que la gente que tiene menos expresión clínica menos expresión de citocinas hace menos anticuerpos contra el virus y que pudiera con una terapia temprana también disminuir los anticuerpos pero eso es teoría eso habría que demostrarlo y lo que es de impacto tremendo es que algunos de nosotros probablemente no hacemos anticuerpos IgG temprano sino lo hacemos tardíos perdón lo que voy a decir quizás el que habla es ese ejemplo pero no sé gracias Fedra gracias doctor el doctor Juan Carlos agradece la sesión magistral y pregunta qué opinión le merece a usted al inicio de Kawasaki dar como tratamiento combinado glucocorticoides más inmunoglobulina bueno esto es una propuesta que se hace tácitamente sino con COVID en Kawasaki sobre todo ante la falta de respuesta a Gamma en el segundo episodio dan mucha gente un segundo ciclo de Gamma pero hay estudios que proponen que definitivamente si hay no respuesta adecuada con Gamma pueden pasar directamente a metilpernisolona o por qué no decirlo de hexametasona en su equivalente y hay un grupo un par de artículos y particularmente uno japonés en donde desde el inicio dan metilpernisolona yo no sé ahora con todo lo que estamos viviendo si toda la población puede tener un buen acceso a Gamma Globulina y sobre todo la Gamma Globulina adecuada de marca porque hemos tenido otro tipo de problemas ya no vale la pena meternos en detalles y entonces invitar de antemano mientras se consigue la Gamma pues dar metilpernisolona porque la respuesta puede ser también con etilpernisolona espectacular tanto o más temprana que con Gamma Globulina gracias doctor de parte de la doctora Alejandra Ramos pregunta si el paciente está sin citopenias o sea de ciruganasa láctica normal PCR normal ferritina elevada y prolongación de tiempos de coagulación ¿podría pensarse en coagulación intravascular diseminada? siempre está ese digamos esa sobreposición de hecho es parte del concepto del problema trombogénico del COVID que invita obviamente primero a elevación de fibrinógeno luego a consumo luego a CID y luego ya no sabemos ni dónde por eso en esta etapa de gravedad antes de caer en ese juego de citopenias y de problemas de fibrinógeno se acepta el dar por lo menos heparina gracias doctor del doctor Eufrates pregunta ¿qué opina de la expresión de presión parcial de bióxido de carbono elevada como heraldo de microtrombosis a priori de los niveles de tímero D? esto es algo muy interesante Eufrates tú lo sabes igual o mejor que yo que es muy complejo porque en términos generales monóxido tiene mucho mejor difusión y es muy complejo un agente que está con hipoxemia meterlo a pruebas funcionales pero bueno todo es factible si en determinado momento a través de gases arteriales o venosos tienes la capacidad de tener de terminar ácido láctico y también obviamente de bióxido invita y es mejor tratar de más a los hubieras tienes razón Eufrates gracias doctor pregunta el doctor Jorge Esquivel en el caso de un médico infectado por COVID debería tomarse una prueba de PCR antes de regresar después de los 14 días de cuarentena para que pueda dar consulta normal bueno Jorge perfectamente conoces tú que si alguien ya tiene una PCR positiva la PCR se ha destacado como también variable diversa en la población es verdad que uno habla de que solamente dura un par de semanas pero hay informes que hasta 25 días y si depende obviamente también de la gravedad si es más grave espero que no haya ningún médico grave pero tarda mucho más en depurarse la carga viral pero con tratamiento de los que hemos estado mencionando perdón lo que voy a decir incluyendo los que ya no sirven pudiera ser susceptible de bajar carga viral más que determinar carga viral porque esto es ensuero perdón estás hablando de hisopados disculpa si puede dar lugar a que le determines pero también de que se haga antes de salir si por la sensibilidad de la prueba perdón lo que estoy diciendo porque son muchas cosas que vienen a mi mente miren la sensibilidad del hisopado puede ser variable en un mismo individuo que haya sido positivo y en pocos días perdón lo que voy a decir de tres médicos que conozco acá en nuestro hospital los tres hemos tenido una prueba negativa después de una positiva y algunos solo con IGM y otros sin anticuerpos y en la población está informado que tanto puede haber pruebas positivas como falsas positivas aún en población que tuvo COVID y que ya no tiene carga viral es muy interesante y que evidentemente resulta razonable pedir un hisopado para ver que ya no tenga porque eso sí correlaciona con infectividad pero no lo excluye ni para favorecer ni para negar la posibilidad de infección si ya hemos tenido ni modo COVID positivo y que esto es muy variable en la población por eso esas curvas que vienen en JAMA desde hace un par de meses a veces son tan amplias y las ventanas se van de semanas más adelante y aún en esos 14 días que por lo menos uno infiere que es conveniente restringirse pudiera ser no suficiente perdón Jorge con tanta divagación gracias doctor la doctora Perla Yulitzma lo felicita por su excelente plática pregunta considera que en el futuro próximo tendremos como motivo de consulta artralgias post COVID esto es algo de interés aunque se dice en términos generales con ese artículo reciente que solo el 11% de artralgias pues todo puede ocurrir hay variaciones y peor aún si hay proclividad del individuo en cuestión a tener dolores osteomusculares es muy complejo contestar categóricamente las artralgias se definen solo entre comillas en el 11% con COVID que es de los virus que menos dan artralgias si ustedes los comparan con lo que ha venido últimamente incluyendo dengue incluyendo el chikungunya y otros parvovirus etcétera pues es mucho menos porcentaje lo que se asocia de artralgias con el COVID que a esos otros virus y peor con virus C gracias doctor el doctor Homero López maestro pregunta respecto a plasma de suero de convalescientes el estudio Natchel 2004 en SARS 2002 no dio mucho beneficio que opina es lo que les estaba diciendo de manera interesante ahora hemos aprendido que hay anticuerpos que aunque sean neutralizantes pudieran no ser efectivos y me parece incluso aquí en San Luis a un médico que está ahora todavía hospitalizado que es pediatra este creo que le están pasando plasma y estaba estable me parece que se están pasando de listos los terapistas no hay argumentos suficientes como para decir que tiene un peso específico el plasma teóricamente puede dar ventajas en estudios tanto de influencia y en pocos que hay con COVID en promedio da ventajas pero creo que no se equipara a las otras medidas que hemos estado utilizando que incluyen incluso inmunomoduladores como el tocilizumab varicitinib y otras sinazas que ustedes ya conocen y los que están por venir que estamos esperando con los brazos abiertos que pudieran pudieran ser menos inmunosupresivos y con menos invitación a infecciones como son la terapia que inhibe los factores estimulantes de colonias GM gracias doctor del doctor José Francisco Moctezuma doctora But felicidades que piensa de que los enfermos reumáticos sean menos afectados será porque se han cuidado mejor en el aislamiento o de verdad habrá un efecto protector de los medicamentos pues no sé la verdad es que si ves las gráficas de tasa unos tienden a ser menos que la población general con menos infección otros tienden a ser equiparables y otros tienden a ser más a pesar del empleo en promedio si por ejemplo los chogren dan más son de más viejos y se asocian a mayor tasa si las miopatías autoinmunes también se asocian a más problema y también se asocian a modalidades terapéuticas los pacientes con lupus y AR a lo mejor son un nicho aparte porque de antemano están con metotresato que es un poquito más inmunomodulador conjuntamente con los lupus MMF que también promueve contra el COVID y estos dos grupos de pacientes frecuentemente pero no siempre con hidroxicloroquina a pesar de lo que hay ya he informado que tampoco previene la hidroxicloroquina del tener COVID pero bueno este es un escenario que vamos a aprender más adelante gracias por la pregunta Sí gracias doctor yo creo que ya para terminar las preguntas sería bueno el doctor Ángel muchas gracias por la ponencia maestro si tiene usted alguna consideración terapéutica para pacientes con linfopenia persistentes de más de dos a tres semanas resistentes a tocilizumab varicitinib y plasma si están estables no traten la linfopenia y ustedes son muy creyentes de la potencial asociación de menos de 400 linfocitos con asociación de más infecciones que incluyen lo que ya conocen del girovechi pues adelante de entrimetropin sulfa que también tiene un efecto inmunovulador como ustedes saben pero si es solamente la linfopenia yo invitaría no a tratarla no dar más o menos por la linfopenia si todo lo demás va a mejorar muchas gracias doctor doctora Moni pues de verdad doctor Carlos Abud no sabe cómo agradecemos a nombre del Consejo Mexicano de Aromatología esta extraordinaria ponencia muy útil de verdad muy ilustrativa creo que ha sido una de las ponencias con más audiencia lo felicitamos le agradecemos sinceramente por compartir su conocimiento con todos nosotros los residentes sobre todo y todos nosotros porque estamos ávidos de este conocimiento Mónica sin afán de interrumpirte el agradecido soy yo y el honor es para mí doctor muchas gracias quisiera pedirle un favor antes de concluir si me puede tomar una llamada que le voy a hacer de manera privada en cuanto termine esto y a nombre del Consejo Mexicano de Aromatología le damos de verdad muchas gracias lo felicitamos por siempre ser un maestro de la aromatología muchas gracias muchas gracias gracias a todos muy amables gracias buenas noches muchas gracias doctor hasta luego hasta luego a todos hasta luego a todos bye gracias a Dios hasta luego muchas gracias hasta luego buenas noches